Quedó en evidencia que el pozo fue mal abandonado. Es un pozo exploratorio que está a 8 mil pies de profundidad. Aquí digamos que estamos trabajando a este nivel y se trataba de buscar más abajo la formación Lalizama y son pozos especiales. Se requirió abandonarlo porque dijeron no era productivo, no era comercial, tenía mucha agua, tenía poco petróleo y decidieron abandonarlo. Pero el hecho de haber dejado herramienta en el subsuelo, ahí en la formación, en el pozo, está indicando un mal abandono. Estos son campos muy ricos que en un momento dado los dejaron declinar y que ahora nos están diciendo la verdad. Hay mucho petróleo convencional que todavía se puede trabajar y lo están haciendo con empresas contratistas. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Si hay una presencia masiva de petróleo en el área todavía por explorar, aquí Ecopetrol tiene que fortalecerse, tomar en sus manos la producción porque afortunadamente Ecopetrol tiene responsabilidad y técnicos muy buenos.